China finalmente ha dejado la cuarentena, y luego de 70 días de confinamiento, los residentes nuevamente han comenzado a viajar, empezando por los destinos nacionales, tales como el Paseo Marítimo de Bund en Shanghái, hasta el Parque Huangshan Mountain en la provincia de Hanoi. Los principales sitios turísticos de todo el país dieron la bienvenida a miles de visitantes durante el fin de semana. Trip.com Group, la agencia de viajes en línea más grande de China, realizó un estudio a 15.000 personas en 100 ciudades de China, y descubrió que el 16% de los encuestados estará listo para viajar nuevamente en mayo a tiempos para la Semana Dorada, un feriado público de cinco días. Me siento genial. La epidemia se ha estabilizado hasta cierto punto, así que ahora podemos viajar. Sin embargo, la gran mayoría, con una cifra del 90%, preferiría viajar a nivel nacional con destinos como Yunnan, la isla de Hainan y Shanghái, que ocupan las tres principales preferencias. Según Trip.com, aproximadamente el 61% de los viajeros chinos encuestados indicaron que se sentirían listos para viajar nuevamente en agosto. Para los chinos, los viajes nacionales son el primer paso a la recuperación. Sin embargo, aproximadamente el 14% de los encuestados manifestaron interés en visitar países europeos, aunque sus planes dependerán de la seguridad y las restricciones del viaje.